Música Mi nombre es Aurora Banegas, vivo aquí en la vereda de Santa Rosa, hace muchos años aquí trabajamos con lanas, esquilamos las ovejas, lavamos la lana, después la hilamos, después la tejemos, hacemos ruanas, mi hija es la que hace las ruanas, nosotros hacemos gorros, hacemos sacos, bufandas. Mi nombre es María Belén Cárdenas, vivo en la vereda de Santa Rosa, localidad 19. Teniendo la oveja después de un año, se esquila cuando está en menguante, se esquila con tijera o con máquina, pero pues tradicionalmente siempre aquí se ha hecho con tijera, para que salga más pareja la lana. Nosotros esquilamos, después la lava, 15 días después se lava, porque nuestros abuelos nos enseñaron que no había que lavar antes de los 15 días. Que es que si se lava la lana muy pronto de que se esquile, que se pelan los animales, entonces esa es una tradición que ha venido de hace muchos años. Se lava la lana con agua tibia, sin jabón, para que no se endurezca la lana, para poderle hacer el procedimiento de hilaje. Ya después de que esté lavada, toca hacer el procedimiento de llegar y limpiarla y arreglarla para empezar uno a hilar. Entonces ya esta lana, por ejemplo, esta lana ya está lavada, sale así. Ya tiene que coger uno, coge uno así, para empezar a limpiarle, sacarle todas estas basuritas. Pues antes hilábamos en el uso, el uso que es el uso que siempre, en todas partes tienen el uso, donde hilan la lana, donde no tienen rueca, porque la rueca nos llegó aquí a la vereda hace como 20 años más o menos, y pues nosotros aprendimos a hilar en la rueca. Entonces, luego de este proceso, unimos las dos hebras, o sea, la de este y de este, se unen las dos hebras, se unen, y se agarran y se tuercen, se tuercen, y viene a quedar esta, viene a quedar esta, esta, así la lana, con dos hebras, y uno la arregla así, para lavarla, se calienta el agua, y ya con jabón, y ya viene a quedar lista, para trabajarla, que viene a quedar así. Entonces, mi nombre es José Domingo Zavala, vivo aquí en la vereda Santa Bárbara. Mi oficio es hacer estas ruanas, con ellos que me desembolato, para ayudar a sostener yo también, porque mis hijos ellos me colaboran, pero entonces, pues también tengo que ayudarme yo mismo. A mí me enseñó un señor que vino de Boyacá, en ese tiempo era escaso, como ahorita, para mandar a hacer, pero ahorita por menos hay gente que hace eso, o yo estoy todavía, hago eso todavía. Aquí la distribuyo en esto, entonces por eso es que está esto calibrado. Entonces yo ya no tengo que ponerme a contar estas llaves una por otra, a ver cuántas ni nada, porque yo ya tengo calibrado esto. Y en los telares que yo he visto en ninguna parte he visto es vacío, piensa de cómo harán. Porque yo aprendí, fue en un telar como exacto que esto. Después de que la capota esté terminada, entonces ya la irbana uno aquí y la corta, y la saca para arreglarle tanto aquí como por el otro, por ahí, bordarla, sin bordado como éste. Ya entonces ya se carga la capota y ya voy a pegarsele la ruana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!